Muchas gracias a Javier Soto, que nos acompaña esta tarde en los martes de emprendedores. Tú eres un emprendedor. Sí, ya cinco años. Cinco años. Cinco años aproximadamente. Que empezaste. A ver, platicanos de tu negocio. Sí, mira, mi negocio es una pizzería. Tengo dos, ¿no? Pero el que estamos ahorita es una pizzería. Está sobre Boulevard Navarrete, son pizas a la leña. Y tenemos ya aproximadamente un año ahí. Un año ahí y un año pasado, dos años, que abrimos. Cerramos por la pandemia, pero ya abrimos otra vez. ¿Y cómo decides que ese es el negocio que vas a poner? ¿Qué traías tú de experiencia en el tema? Pues en negocios de comida ya tengo más o menos cinco años. Cinco años. Tengo otro negocio que es de comida rápida. Y pues vino la idea así de hacer otra cosa, ¿no? O sea, ya ese negocio pues estaba encaminado. ¿El de comida rápida? Sí, entonces para hacer otra cosa pues decidí pues pizzer, ¿no? Este, fue con mi hermano. La idea pues fue de él. Él traía la inquietud de hacer algo así. Entonces ya, como yo ya traía experiencia en eso, pues me dijo, ¿no? ¿Y qué hace diferente a tu negocio de otros? Hay mucha oferta de pizzer. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace diferente a tu negocio de los otros? Pues, diferente, no sabría decir más que la calidad, ¿no? Pues eso es bastante. Sí, o sea, todos los insumos son de calidad, este, pues es cien por ciento de la leña. No utilizamos gas, este, todo es, pues es de calidad y la gente pues sí se da cuenta, ¿no? Si no lo nota. ¿Y el horno lo tienes adentro del negocio? No, el horno es, pues el negocio está sobre Boulevard Navarrete. Ajá. Tú si pasas ahí, pues a cualquier hora vas a ver el horno afuera. A mano derecha. A mano derecha. De aquí para allá a mano derecha. Sí, yendo hacia el Sol y viniendo de la Reforma, está del lado derecho, más o menos a la altura de la Plaza Valles. Este, puedes pasar por ahí, hay un horno rojo afuera. Sí. Para leña. Es, es horno de, de, de qué, de qué es? Es de piedra. De piedra. Es de piedra. Ese horno, pues no sé si vayan a pasarla. Ay, qué rico eso, ¿qué es esto? Ese es un calzone. Ajá. Que se está relleno. O sea, no nada más pizzas tienes, pues. Uy, qué rico. No, de hecho, o sea, la idea es de que sea un restaurante de comida italiana. Ajá. Por ahorita solamente son pizzas a la leña, calzones, tenemos también embutidos, chorizos argentinos, españoles, chistorra. Este, pero pues vamos a empezar a meter lo que son pastas. Ok. Y, y estás en exterior. Sí. Ajá. Sí, de hecho, el comedor es en exterior. Este, ahorita, pues, por el horario de verano. Es, este, a partir de las cinco y media, entre semana. Y viernes, hoy, domingo, a partir de la una. Ya en invierno se extiende a mediodía todos los días, ¿no? Ajá. Oye, este, y, y, ¿abres de lunes a viernes? De, de, de martes a domingo. De martes a domingo. De martes a domingo. Sí. Ok. ¿Cuántos empleados tienes? Ahí, ahorita, tenemos seis empleados. Ajá. Siete empleados. Siete. Este, ya con el otro negocio, en total, son catorce empleados los que, los que están ahí en, en los dos negocios. ¿Con qué batallas más, Javier? Eh, híjole. Yo creo que, o sea, con mantener el, el, o sea, la, la calidad. Es, 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 es todo, porque te pueden cambiar mucho los insumos, este, la, la, o sea, tú tienes el control en cuanto a las compras que haces, ¿no? Pero ya lo que te venden, pues puede variar un poquito. Entonces tienes que estar, este, cambiando a veces de proveedor o, 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 pues viendo qué hacer para que no, no, no salga diferente, ¿no? Eso yo creo que es la, si el cliente va por eso, pues eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Ajá. ¿Cuál es, eh, tu platillo, tu platillo así, eh, estrella? Eh, yo creo que la pizza margarita. Esa, de hecho, los miércoles tenemos promoción, eh, hay dos por uno. Mañana, aprovechen mañana. Es la, la pizza más tradicional, ¿no? Esa lleva tomate, queso parmesano y albahaca fresca con aceite de oliva arriba. Es sencilla, pero es de las que más se ven. Es muy buena, sí. Es de las que más se ven. Sí, 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 es que a veces las, oye, ¿y cuadradas son? No, ese es un panino, es como, es un sándwich, el pan se hace al momento. Qué rico. Sí, esos también los vendemos ahí. Oye, ¿en serio se me está haciendo agua a la boca desde que vi las imágenes cuando presentamos el teaser? Sí. Qué barbaridad. Oye, este, ¿y dónde te hicieron el horno? El horno lo hicimos nosotros. ¿Cómo? Empecé yo, pues, con mi hermano, ¿no? Mi hermano ahorita no está conmigo, este, pues salió de trabajo ya hace, un año aproximadamente, pero como empezamos juntos, la idea, pues, fue como hobby, ¿no? O sea, empezamos a hacer el horno, como, pues, hacer algo, pues, ¿no? Siempre hemos sido así en mi familia, como que muy manuales, ¿no? Sí. Entonces, fue como, bueno, vamos a hacer un horno y nos tardamos aproximadamente unos seis meses, este, pues, como hobby, pues, a veces no hacíamos nada, un día hacíamos una hora, a veces un fin de semana completo. Y es piedra. Es piedra. O sea, ¿piedra de cuál? Es piedra refractaria. Ah, ok. O sea, de hecho, pues, todos los materiales son los que deben de ser de la más alta calidad, ¿no? Porque, pues, sí, pensamos en comprarlo, pero el horno con esos materiales traído desde, por ejemplo, desde Italia, pues, sí te salía carísimo, ¿no? Entonces, lo hicimos con los mismos materiales, pero nos ahorramos, pues, todo lo demás, ¿no? Sí. Ay, qué padre. Sí, mira. Pues, ese es de la construcción, ¿no? ¿Esa es parte de la construcción? Esa es parte de la construcción. Ajá. Eso fue en mi casa. Sí. Porque la pizzería en un inicio la abrimos en mi casa. Ah, ok. Que es donde está la pizzería ahorita, una cuadra atrás. Ajá. Entonces, el horno lo hicimos ahí en la casa, lo terminamos, abrimos en la casa, aproximadamente unos seis, siete meses, y después cerramos por la pandemia, y cuando volví yo, ya solo, este, abrí unos dos meses, y luego me cambié el navarrete, porque ya también la misma gente me pedía para comer ahí, ¿no? Hiciste, hiciste, fuiste haciendo punto, pues. Sí, 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 también, pues, los clientes, pues, me facilitó un poquito más el abrir ya en, pues, en el navarrete, ¿no? Que, pues, es un lugar, pues, ya más, un poco más, más caro. Y además, esa zona, esa zona está siendo ya bastante ocupada por negocios de este tipo de comida, ¿no? Sí, ya en el nocturno, ¿no? Porque normalmente es más oficina ahí en el día, pero ya en la noche se ve un poquito más. Muy bien. Más poblado. Muy bien. Pues, este, los empleados, ¿qué tal? ¿Tienes mucha rotación de personal? No, de hecho, justo venía pensando en eso, que, pues, como, yo siempre he pensado que es como la médula espinal, ¿no? Entonces, yo trato de cuidarlos mucho, este, pues, los sueldos ahí son un poquito más altos de lo normal, este, tratando también de ver sus necesidades, ¿no? Que estén a gusto, pues. Y justo eso es lo que a mí se me ha facilitado, pues, ya ahorita tener dos negocios, pues, o sea, que ellos estén a gusto y que me den la tranquilidad, o sea, si ellos están tranquilos, pues, yo puedo estar tranquilo también. Y empezar a ver más cosas, ¿no? Claro, claro. Este, pero, pues, muy poca rotación hay ahí. Para la gente que emprende, ¿cuál sería tu, tu mensaje, tu, tu consejo, qué experiencia le compartes? Pues, para los que van empezando, este, que yo creo que lo más importante es la actitud con la que se aborda el emprendimiento, ¿no? Que debe ser, número uno, este, pues, que es mucho trabajo y dos, pues, que problemas siempre van a salir, ¿no? O sea, que es la actitud con la que, o sea, tener una actitud de ya de que vas a encontrar problemas y hay que resolverlos, pues. Porque siempre va a haber problemas, pues. Siempre. Bien. Pues, te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Mucho éxito, este, a ti y a todo tu personal y ahí tiene una alternativa más, usted que nos ve en Hermosillo o para cuando venga Hermosillo, este, ya vio las imágenes, si, si están, como están, si, si saben cómo están las imágenes. Entonces, está muy bueno. Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Volvemos.